Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo reducir el espacio y a cómo limpiar nuestro correo para tener más espacio disponible en nuestra cuenta de correo Gmail y no sufrir en cuestión de memoria, porque como ya sabemos, Gmail nos proporciona quince gigas de capacidad cuando nosotros nos creamos una cuenta nueva. Si tú por ejemplo, quieres tener más capacidad porque ya la estás abultando y no quieres borrar absolutamente nada, pues en este caso tendrás que pagar dinero y comprar esos gigas extras que necesitas en tu correo. En este video tutorial no vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer es enseñaros a optimizar vuestro correo para que lo tengáis por un lado más organizado y borrar aquellos que no sean necesarios y os voy a enseñar en este video tutorial varios tips para que lo hagáis eficientemente. Así que sin más dilatación, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en mi pantalla, tengo dos pestañas abiertas, tengo una para mi correo de YouTube y luego tengo otra para mi correo personal. En este caso, como podéis observar en el correo de YouTube, yo tengo una etiqueta para separar todos los correos en cuestión de temática. Por ejemplo, los correos de Amazon, pues los recibo aquí, los correos de Facebook, aquí, los de Google, aquí. Yo creo que es muy orientativo y además te sirve para organizártelo y tener todos aquellos correos agrupados y si quieres aprender a crearte estas carpetas, mira el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. Yo, en este caso personal, tengo el correo organizado, de manera que siempre que me entra un correo nuevo, vaya automáticamente a estas carpetas en función de la persona que me lo envía. Si, por ejemplo, yo tengo una notificación de YouTube por el canal, por un comentario o lo que sea, yo tengo programado para que se me envíe el correo directamente a esa carpeta y no pase por la bandeja de entrada. Eso no quiere decir que no te vaya a avisar. Y si tú, por ejemplo, quieres aprender a programar esas agrupaciones de correos en estas carpetas, mírate el tutorial que te dejo también aquí arriba en las tarjetas, porque de esta manera vas a tenerlo súper optimizado. En este caso, en concreto, si yo, por ejemplo, me voy al grupo de YouTube, vamos a encontrar absolutamente todos los correos del grupo de YouTube. Tanto los comentarios, como de YouTube, etcétera. Aquí a mí me llega todo. Y así, tú podrás borrar los comentarios. Si, por ejemplo, a ti te interesa borrar todos aquellos de YouTube creators, vamos a darle a YouTube creators. Y aquí te saldrán todos los correos de YouTube creators con la etiqueta de YouTube que nos aparece aquí en rojo. Y nosotros podremos seleccionarlo todo, podemos darle a seleccionar todo, y nosotros podremos borrarlo, ¿vale? Aquí nosotros podremos borrar todos aquellos correos que nosotros queramos. Y de esta manera, optimizar, borrar todos aquellos correos que nosotros queramos. Vista esta forma de borrar correos agrupados en función de temáticas y agrupados también en función de personas que nos envían los correos, voy a proceder a enseñaros el segundo método que es muy eficiente a la hora de limpiar nuestro correo. Para eso, en este caso, voy a trabajar con el correo personal, y lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es siempre la carpeta de spam, que siempre vamos a encontrar correo que nos deseamos, nosotros podemos seleccionarlo todo y darle a eliminar definitivamente, y ya no nos aparecerá. Algo importante que se me ha olvidado decir es que, por ejemplo, esta cantidad que en mi caso es seis coma treinta y tres gigas de esos quince que son totalmente gratis, se divide entre nuestra cuenta de Gmail y nuestra cuenta de Google Drive. Por eso, nosotros podemos tener un correo totalmente vacío, pero podemos tener toda esta capacidad ocupada si nuestro Google Drive está repleto de documentos. Por eso, si nosotros hacemos clic, vamos a ver un desglose de lo que ocupa cada uno. Por ejemplo, en este caso, el Google Drive me ocupa cero coma ochenta y siete gigas, y el Gmail, cinco coma cuarenta y cinco. También podremos tener otros servicios como Google Fotos, etcétera, donde podremos ocupar esta memoria, en función de las fotos que tengamos. Esto quiero que quede claro, ya que la distribución de la memoria es muy importante, primero, encontrar qué servicio es el que más nos está ocupando. Si es Google Drive, borramos cosas de Google Drive, si es Gmail, pues nosotros tendremos que seleccionar los correos de Gmail que no nos interesen, o si es Google Fotos, pues tendremos que hacer algo con esas fotos, porque nos ocupan muchísimo, o podremos crearnos una cuenta nueva para subir las fotos en esa cuenta. Pero bueno, no me enrollo más. En el segundo método, lo que os voy a enseñar, básicamente, es que nosotros pusiésemos aquí en el buscador, el código que os voy a dejar en el primer comentario, que es has, dos puntos, attachment, size, y aquí nosotros podemos poner el tamaño que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer aquí es buscar correos en función de la cantidad que pesa ese correo. Y tú te estás preguntando, ¿pero cómo puede haber correos que te pesen más que otros? Bueno, pues eso es claramente debido a los adjuntos. Tú puedes enviar un correo con muchos adjuntos y ese correo con muchos adjuntos va a pesar mucho más que los correos convencionales sin adjuntos, que son solo texto. Por eso, en este caso, vamos a darle a enter. Y vamos a ver absolutamente todos los correos que tengan adjuntos. Y en este caso, por ejemplo, nos puede compensar borrar correos con adjuntos, que ya no les vamos a hacer caso, porque nos están ocupando mucha memoria dentro del correo Jamil. Así que, lo que yo te recomiendo es que le eches un vistazo y borres los que ya no vayas a utilizar, por ejemplo, este del níquel superaloy. Bueno, pues, lo cojo, selecciono, luego cojo la papelera y le doy a eliminar. De esta manera, puedes hacerlo con todos aquellos que ocupen cierta cantidad y borrar esos correos. Y he puesto veinte M, pero puedes poner cincuenta, entonces estaríamos discretizando en función de la cantidad, otra vez, ponemos cincuenta M, y en este caso, pues ya no me aparece ninguno, porque ya no hay ninguno que pese cincuenta, pero podemos poner, por ejemplo, treinta. Y sí que me aparecerían con treinta megabytes. De esta manera, estaríamos discretizando en función del tamaño. Explicados estos dos métodos, espero que consigas reducir el tamaño. Si te ha gustado, dale un súper like, mírate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro del mundo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Que vaya bien.